Proverbios 22, 18 El que haya buena esposa Ha alcanzado la benevolencia de Jehová Que el Señor te bendiga y te guarde hermano William Felicitaciones Dios bendiga el que haya buena esposa Una ahí de donde a mujer sabia Mujer virtuosa Amiga, hermana, esposa mía Así es Gracias Labón de Paquito Un abrazo inmenso Buenas noches Siempre a la disposición del pueblo de Dios Dentro y fuera de la ciudad La voz de Paquito Internacional Así es Seguimos a la banda del Todopoderoso Venimos todos con alegría Para cumplir el mandato de Dios Porque dos vidas han decidido Mostrar su amor Mostrar su amor ante nuestro Dios Venimos todos con alegría Para cumplir el mandato de Dios Porque dos vidas Porque dos vidas han decidido Porque dos vidas han decidido Mostrar su amor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un amor perfecto Un amor puro y sincero La bendición de Dios Esa mujer ¡Ese ayuda! ¡Es el amor que los dos sienten Perdure para siempre ¡Santo Dios! ¡Es el amor que los dos sienten Perdure para siempre! ¡Bienvenida la voz de Dios! ¡Felicida la voz de Dios! ¡Ese ayuda! ¡Felicida la voz de Dios! Juntos desde hoy en adelante Vivirán bajo su voluntad ¡Gloria a Dios! En los momentos de tristeza En oración fortalecerán Juntos desde hoy en adelante Vivirán bajo su voluntad En los momentos de tristeza En corazón, boca de serán Nadie los separe, nadie el amor pague El amor de los dos Nadie los separe, nadie el amor pague El amor de los dos Se ha visto por favor, y un porcentaje con Samai Dijas de la fe, y ella Dios Todopoderoso Coro, la voz de Dios Amala de Dios, en tu vida entera Amala y cuídala como Dios nos ha Amala de Dios De una manera muy encarecida pedimos tener un poquito de paciencia hermanos Ya nos vamos Con amor y temor Reciban la comida por favor hermanos Hay tanto comida para ustedes No se vaya todavía por favor Hay comida mis hermanos Al último hay tiempo de felicitaciones por favor Así como acompañaron hasta el último Vamos a buscar, que se busca Hoy es por mi, mañana por ti familia Para caminar por la vida Después de Dios No necesito otra cosa más que Tu mano junto a la mía Listo, listo Luego se prepara por favor Grupo folclórico Nos ama y deseen Guaranda Amén